Bueno, le damos la palabra ahora a Orfa Pérez Moreno, Presidenta de la Asociación Civil... Ah, perdón. Orfa Pérez Chávez, bueno, es otro líder latinoamericano. Presidenta de la Asociación Civil, Mujeres Peruanas Unidas, Migrantes y Refugiadas. Hola, buenas tardes con todos. Primeramente para agradecer la invitación a la legisladora María José Lubertino, al legislador Rafael Gentili, dije bien, Gentili. Bueno, y a la vez para felicitarlos por estos proyectos que van en favor de todos nosotros los migrantes. Todo lo que somos migrantes sabemos lo que se sufre. Todo lo que somos migrantes sabemos lo que se pasa. Los que tenemos muchísimos años aquí en el país, va, muchísimos. Algunos 15 años, como yo, que ya sentimos a esta patria como nuestra, como nuestro segundo país. Y si es cierto, tenemos el corazón partido. Porque tenemos nuestros hijos acá, una parte, otra parte lo tenemos en nuestro país, o nuestros familiares. Pero eso no impide que nosotros tengamos que luchar por nuestros derechos. Como migrantes, nosotros, la Organización de Mujeres Peruanas Unidas, Migrantes y Refugiadas, ha venido luchando desde su inicio, desde el año 2003, donde se inició. Estuvimos, la asociación, en el proyecto ley, trabajando en ese proyecto ley, para vetar esa ley Videla. Se hizo un trabajo excelente con el proyecto, creo que era de Justinianen, de lo cual se logró la ley, de lo cual hay muchas personas que están acá, de los cuales han sido partícipes con las diferentes colectividades que se trabajó. Se hizo marchas, se salió, se trabajó. Un trabajo tan largo. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora que existe este proyecto, estos proyectos de ley, por qué no nos podemos unir todos los migrantes y poder trabajar en esta ley y hacerlo más extensiva? Porque tenemos algo que nos protege, que es la ley de migraciones. La ley de migraciones, la 25871. Esa ley que fue dada por Kirchner y su reglamentación, que si no me equivoco, es una ley modelo, que no existe en otras partes y de los cuales nosotros somos favorecidos. Las palabras de los que me antecedieron, me hicieron recordar lo que pasó en el parque indoamericano, con la xenofobia que se creó de parte de este jefe de gobierno. Cuando hizo que las personas, los ciudadanos, se pongan en contra de los migrantes. Cuando tomaron el parque indoamericano, todos los migrantes sufrimos, aún sin ser, porque echaban la culpa a los bolivianos, echaban la culpa a los peruanos. Entré a un negocio con mi esposo a comprar una camisa. Había sucedido en ese momento lo del indoamericano. Y de pronto, el dueño me dice, me mira, mi esposo se fue a probar la camisa. El hombre me mira y me dice, cuidado con robar, eh, cuidado con robar. Acá no se puede tomar negocios. Esa fue una de las cosas que pasé sin siquiera tener oportunidad. Quise devolverle la ofensa que me estaba haciendo y me limité a darme vuelta e irme. Le dije dos, tres cosas, no muy lindas, por supuesto, pero se las dije y me salí. Y no quería que el hombre me viera las lágrimas que se me caían en los ojos, pero no lágrimas de pena, sino de impotencia. Por la humillación, la discriminación y todo porque el Señor, ¿quién era? El gobernador, el jefe de gobierno, puso a la ciudad en contra de todos los migrantes. Si nosotros hubiéramos tenido un legislador, hubiéramos tenido una legisladora que nos hubiera defendido, no hubiera sucedido estos atropellos de los que hemos sido afectados esa época. Entonces, a nosotros nos permiten votar. Nos tenemos que inscribir en el padrón. Hay que llevar el DNI e inscribirnos. Pero quiero saber cuántos migrantes saben que tienen que votar. No hay una difusión de esta ley. O porque no quieren o porque no les conviene. Porque si siquiera se pusieran los políticos a pensar un poquito, nosotros somos la fuerza migrante. Nosotros con esta fuerza que somos ahora del 13%, porque hasta el año pasado, si no me equivoco, éramos el 11%, podemos dar vuelta a unas elecciones. Porque somos fuerza. Pero no hay difusión. Esto nos... Hay la ley. Están los artículos que hay que inscribirse hasta los 18 años. Pero ¿de qué nos sirve ir a inscribirnos? Nos ponen límites. Lo que queremos es esto, que sea automático. Nos entreguen el DNI, nos entregan el DNI, que ya no es temporal, sino permanente, que ahí, en ese momento, automáticamente pasemos al padrón electoral. Hay muchos migrantes. Y efectivamente, gracias a la ley de Patria Grande, se logró casi, si no mal recuerdo, casi 500 mil personas migrantes lograron tener su documento. Eso fue desde el año 2006. Estamos en el año 2012. ¿Qué significa? Que aquellas personas que eran temporales, ahora pueden, son permanentes y tienen derecho al voto. Entonces, tenemos que concientizar a todos los migrantes. Armemos grupos de trabajo. Trabajemos para llegar a todos nuestros hermanos migrantes, para que de esa forma nosotros podamos tener unos representantes en el gobierno quien nos defienda y que no surjan estos atropellos. En cuanto a las comunas, también dice la ley de comunas que solamente pueden ser representantes aquellos que hayan nacido en territorio argentino. Yo no nací en territorio argentino. No puedo ser representante. ¿Por qué? Yo vivo en Buenos Aires. Yo vivo, tengo mi casa, pago mis impuestos, pero sí puedo votar. Entonces, si yo puedo votar, ¿por qué no puedo participar? Tengo todo el derecho. ¿Por qué se me excluye? Esa es otra de las cosas que también tenemos que cambiar. reformar esa ley. Reformar esa ley, esa ley donde nos, prácticamente se nos discrimina. Se nos discrimina como migrantes a no participar. Entonces, son dos cosas, dos cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que reformar la ley de las comunas y la tenemos que reformar. La ley del cual nosotros tenemos el derecho al voto automáticamente. Y yo creo que si nosotros todos nos ponemos en pie de guerra, en sentido figurado, porque no me vayan a tomar la palabra y salen todos con las hachas en alto. no, en pie de guerra, pero para que nuestros derechos sean valorados, considerados y ejecutados. Esa es mi posición como que traigo de la organización de Mujeres Peruanas Unidas, Migrantes y Refugiadas. Y soy Orfa Pérez Chávez, secretaria, porque si la presidenta me escucha, la que va a salir volando soy yo. Muchas gracias. Espero no equivocarme acá. Pero yo tengo, bueno, gracias Orfa y ahora el profesor Luis Bolaños, secretario de la Asociación Civil de Profesionales Bolivianos Radicados en Buenos Aires. ¿Está bien ahí? Está bien, está ahí. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación que ha cruzado por el despacho del presidente que yo estoy representando. Las inquietudes de nosotros han sido bastante de los profesionales bolivianos dedicados acá en Buenos Aires para colaborar a la colegía boliviana dedicada acá. Nosotros hemos tenido varias experiencias acá, pero no gratas, porque hemos apoyado al gobierno de Macri, nos invitó a la asociación de profesionales para organizar a la colectividad boliviana. En ese sentido hemos tenido un chasco, porque mientras haya el voto hemos empatronado a muchos emigrantes que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires, a todos los bolivianos yendo centro por centro. Estábamos también con Fagbol, la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas. En ese sentido hemos trabajado bastante y lo que hemos tenido la desgracia de que una vez asumido el gobierno de la ciudad se ha olvidado, porque nosotros teníamos un proyecto y teníamos un proyecto para poder hacer un hospital para la colectividad boliviana, porque carecemos de un hospital, porque en los hospitales públicos a la colectividad boliviana lo discriminan y a todos los emigrantes, no solamente a mi colectividad. Entonces, como ellos van primero a hacerse atender en todos los hospitales, madrugan, vienen los compatriotas argentinos y los discriminan. y viendo yo nosotros toda esa y tenemos bolivianos trabajando en muchos hospitales públicos, entonces, los médicos discriminan también a los médicos bolivianos porque dicen tu compatriota está acá y tienes que hacerte ver con tu compatriota. Los mandan a los médicos bolivianos, ha habido quejas ahí en las reuniones que hemos tenido de toda la discriminación que existe. En ese sentido nosotros estamos de acuerdo con la ley que están presentando, apoyamos perfectamente, es un aplauso para nosotros que continúe esta ley reclamando nuestros derechos como inmigrantes que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo único que recomiendo es también hacer grupos para manifestar esta inquietud que hay de todos los emigrantes para que se difunda en todos los grupos sociales que existen en todas las localidades que hay acá en la capital federal. Es lo único que digo y muchas gracias. Bueno, en principio, buenas noches a todos, a todas y un agradecimiento especial a los legisladores que tienen en mente estas propuestas de reforma a la práctica democrática. Yo quiero hacer un primer apunte de este tipo de convocatoria. Hay un salto cualitativo cuando uno pasa de una democracia formal a una democracia participativa, especialmente cuando se trata de políticas públicas y este evento está demostrando que hay una intención de hacer política pública desde la participación. Ese ya es un rasgo fundamental que cualifica una mejora en la democracia. Eso es fundamental. Salga o no salga la ley si hacemos las propuestas de manera participativa. Eso fortalece a cualquier proceso democrático. Hablando de la migración boliviana los bolivianos estamos como una especie de archipiélago alrededor de todo lo que es la capital federal y tenemos enclaves muy grandes por cierto dentro de la capital. Hay una movilidad muy fuerte que va más allá de las fronteras y eso también es muy complejo para ver si uno efectivamente está o no está en capital federal. Pero conversando con varios compatriotas hemos ido viendo signos que nos van demostrando la importancia que la política ha dado a la migración. Caso concreto en Pilar el titular de un periódico que decían bueno Derqui definió el municipio para tal candidato. en esa población viven bolivianos en el sur pasó lo mismo si no me equivoco en Chubut con la elección que hubo de un intendente y le achacaban el triunfo a los bolivianos pero hay que leer detrás de lo que está dicho se hacía en el caso del sur como algo negativo que alguien haya salido ayudado por los bolivianos digamos tenía otro nivel de lectura esa afirmación. compañeros en Pilar por ejemplo han visto esa proximidad con el hecho político y han decidido incorporarse a los padrones han hecho abrir tres veces ya el padrón municipal para empadronamiento hay un gran interés porque las características de la familia boliviana sigue siendo todavía comunitaria ¿qué quiere decir eso? que si bien los bolivianos de primera generación son mil personas hay que multiplicar eso por lo menos tres hijos que tienen nacidos en la Argentina pero que siguen el patrón familiar de la práctica en el voto y en muchos otros campos de decisión que hay que tomar entonces si bien nosotros tenemos un número pautado por las estadísticas estas son más grandes en la medida de la familia ampliada que se llama en el caso boliviano cuando se estudian las comunidades eso le da un peso específico a esta potencialidad del voto y la participación política ahora hay que ver el asunto del repensar la democracia la ciudadanía repensar el Estado y los temas de participación lo que hace esta dinámica de la migración a nivel mundial tenemos más o menos 200 millones de personas migrantes si no me equivoco por los últimos datos que arroja Naciones Unidas no es un problema solamente local es un problema mundial este libre tránsito por las fronteras el derecho de la ciudadanía por ejemplo está en cuestión respecto a estos dos principios del derecho de ciudadanía el derecho de territorio y el derecho de sangre pero en algunos lugares está introduciendo el derecho de domicilio y ahí está la variación estas propuestas de ley tendrían que incorporar incorporan de manera explícita el tema del derecho de domicilio más allá del derecho territorial y el de sangre se introduce otra variante que es el tema de domicilio y esa es una figura jurídica que también viene de mucho antes por eso mismo tiene un peso bien fundamentado digamos las dos propuestas el tema de la de la política y la comunidad boliviana yo aquí quiero hacer una reflexión desde la práctica boliviana de la democracia en Bolivia las comunidades originarias los pueblos originarios han estado marginados de la política del hecho político si bien en 1952 se incorpora a los pueblos originarios que más o menos en ese tiempo eran el 70% solamente tenían el derecho al voto se intentó hacer una brigada parlamentaria campesina en los mejores tiempos de la revolución del 52 pero esta representación estaba subordinada al partido político entonces no había una clara representación de la identidad cultural entonces hay un un imaginario que viene con los migrantes especialmente de las zonas andinas que vienen reullendo al hecho político porque el estado fue visto como un enemigo desde siempre en el caso boliviano nosotros con las nuevas medidas la nueva constitución estamos tratando de revertir todo ese proceso no es fácil son procesos de años los imaginarios colectivos no cambian de la noche a la mañana hay que hacer un trabajo muy fuerte de empoderamiento hay que trabajar sobre el mundo de la simbología hay que trabajar un montón de cosas que nos lleven a una ciudadanía plena en el caso boliviano para ponerlo así porque más allá del reconocimiento en la norma jurídica el tema tiene que traducirse en la vida cotidiana y yo diría lo mismo en el caso argentino por eso es que cuando se hablan de políticas de integración y cuando hay propuestas de este tipo siempre nosotros hacemos una lectura digamos de la corriente que subyace detrás de la propuesta porque es conocida que hay prácticas por ejemplo de integración que la intención es la asimilación ¿no? se han dado en varios países ahí podemos estudiar derecho comparado en fin hay muchas cosas pero cuando esta integración parte del respeto de la diferencia es decir un estado pluricultural ese ya es un salto cualitativo también en la manera de entender la dinámica de la sociedad ¿no? y estas dos propuestas tienen eso el de diferenciar las identidades y yo diría más allá que presentar la multiculturalidad hay que entrar pedagógicamente y a plantearse el tema de la interculturalidad no basta la emergencia y la visibilización de la diversidad sino de la dinámica que podemos ponerle esta diversidad que es la interculturalidad ¿no? hay bastantes trabajos la academia ha trabajado bastante en esto pero hay también desde la sociedad civil yo lo he podido ver en docentes que han conversado conmigo respecto al interés que tienen para entender cuál es la cosmovisión del niño de raíces andinas ¿no? en las escuelas que es el origen de la discriminación en muchos casos estamos trabajando en eso con con INSEF a ver si avanzamos con algunas experiencias muy concretas ahora la legislación vigente si bien es una de las mejores en el tema de migración yo diría que nos hemos quedado cortos en el tema de la difusión de esta comunicación necesaria entre el marco jurídico y la gente que todos los días está preocupada por ganar unos pesos ¿cómo hacemos eso? porque ahí hay dos maneras de representar la realidad de la vida en cualquier lugar una es la necesidad próxima lo que tengo que hacer para ganar y la otra es el tema de la realización del ciclo de vida a través de un proyecto de vida ciudadana ahí es que no hemos trabajado y es bastante difícil incluso para nosotros que hemos implementado una modalidad que se llama el consulado móvil para ir a los lugares donde viven los bolivianos para darles documentación informar de lo que estamos haciendo de todo eso nos resulta difícil mantener una comunicación fluida son procesos difíciles porque por ejemplo nosotros tenemos amigos en la carrera de comunicación tenemos prácticas comunes con los estudiantes de comunicación en el consulado y nos dicen hay 40 radios de bolivianos y no hacen uso hay que ver la característica de esas radios a quienes responden quienes son los dueños y cuál es la intencionalidad de esas radios la mayoría están hechas para distraer a la gente que trabaja encerrada en un taller y no le permiten pasar ninguna información entonces hay hay que hacer un análisis muy profundo del tema de la participación y la integración pero este tipo de propuestas con unos perfiles con unas visiones que van más allá de un hecho simplemente de inclusión por la norma sino poniendo ingredientes de respeto a la identidad son los que nos agradan los que vemos que están cambiando realmente en estos tiempos de repensar incluso teorías y formas de entender la sociedad creo que son muy saludables y por supuesto van a ser apoyadas allá donde tienen que ser apoyadas ¿qué quiero decir con eso? ustedes saben que tanto la embajada como el consulado no pueden tener una injerencia directa en las prácticas o en las opiniones políticas de ejercicio pero si tenemos la competencia para dialogar con nuestra comunidad y ver cuáles son las medidas que les favorecen eso si lo podemos hacer y ahí si podemos empezar a difundir las propuestas a discutirlas a analizarlas y ojalá a contribuir a que también sean puestas en vigencia aprobadas creo que se llama en el tema legislativo y hay que caminar mucho para eso muchas compañeras que han hablado saben que los derechos son conquistas nadie regala derechos son una conquista que forma parte de la historia universal de los derechos entonces hay que ir a la conquista de estos derechos y ampliar nuestros márgenes de participación y la ciudadanía plena está en términos de reconocimiento de los derechos políticos económicos pero también culturales que muchas veces nos olvidamos hay un teórico de la academia Sergio Casiano que él se hace una pregunta muy inteligente y dice cuando le registran a un migrante dicen ese migrante es peruano boliviano paraguayo pero dice nos olvidamos de ver que ese migrante también es aymara quechua guaraní y la finura de entender esa lógica de la migración también nos ayudaría bastante porque uno viene cargado de todo eso cuando migra de sus costumbres de todo el simbolismo que tiene en su mundo en su cosmovisión a partir de la cultura yo simplemente quería hacer esos apuntes y desde luego saludar la iniciativa primero de la convocatoria a debatir a analizar las políticas públicas y segundo por lo específico de la propuesta de ley nos parecen muy buenas muchas gracias 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 Gracias.